Melisa Klug y su explosivo mensaje contra Samara y Brian La chalaca Melisa Klug ha estado enfrentada en los últimos días contra su propia hija Samara Lobatón Pues ella defendía a capa y espada su relación con el chupe de Jefferson Farfán Y al parecer la blanca de Chicuito le sabía bastantes cosas a Brian por eso le puso la cruz Sin embargo Samara quiso oficializar su relación con el Brian hace tan solo semanas A veces tú puedes estar 5 años con una persona y que no pase absolutamente nada y no sentir el mismo feeling que conocer a una persona y a los 2 meses sentir Sin esto la chalaca no ha podido quedarse callada pues ya todos la conocemos Elefante no anda diciendo a todos lo grande que es El solo camina fue la explosiva frase que ella publicó mediante sus historias de Instagram Con alusión de que Samara y Brian siempre andaban por todos los canales de televisión promocionando su romance Y al parecer terminó siendo más falso que el amor de Melisa Klug a Jefferson Farfán Jonah se burla de Samara Lobatón tras finalizar su relación Jonah se conectó con amor y fuego minutos después de que Brian Torres coloque una historia de Instagram En donde revela que finalizó su relación con la hija de Melisa Klug Él primero hizo este post en su cuenta oficial Por eso no se le presenta cualquier persona a tu hijo Pero me llamaron loco No te olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video